Creo que las esterilizaciones en el mundo han sido una de las más grandes violaciones de los derechos humanos a las mujeres, al cual nos ha dejado heridas muy profundas y queremos que eso ya no continúe, ni en América Latina, ni en el mundo entero. Soy Victoria Vigo, vengo de Perú. Es la primera vez que venimos a dar nuestros testimonios, lo que pasó en los años 1990. Bueno, yo soy una sobreviviente de las esterilizaciones forzadas en el Perú en los años 90. En el año 1996, yo estaba esperando a mi tercer bebé y tuve que entrar de emergencia porque estaba con un poco de malestar. Me hicieron una cesárea, pero mi hijo falleció a las 19 horas y ahí pude enterarme también de que se me había esterilizado. Yo me quedé sorprendida porque yo estaba muy triste por la muerte de mi hijo y a la vez también saber de que se me había esterilizado. El año 90 solamente se daba prioridad a lo que es esterilizaciones, no otros métodos, solamente era eso. Y como yo ya tenía dos hijos, era una candidata para la esterilización. Porque ellos usaban la plata de Usaid diciendo que reduciendo a los pobres, iban a reducir la pobreza. Y eso era esterilizando a todas nosotros, a todas las mujeres pobres, a las mujeres indígenas, quechoblantes y xipivas de toda la zona del Perú. Las más zonas más vulnerables. Yo me sentí primeramente con rabia porque ellos decidieron por mí, jamás me preguntaron. Ellos solamente me vieron como una candidata más por los cupos que tenían que llenar. Y saber de que el Estado en vez de protegernos nos hacía vulnerables. Yo recién me había vuelto a casar y yo quería tener mi hijo y el que venía estaba planificado. Yo no era una mujer que tenía mucho, ni así hubiera tenido días, sino era mi voluntad de esterilizarme. Creo que, no sé, no tenían derecho. Gracias.